Deseo dar la más cordial bienvenida a los casi 200.000 amigos y amigas de todos los países de habla latina al canal oficial del maestro Alberto Lajas. Llevamos ya 14 años dando el mejor material sobre espiritualidad, búsqueda interior, terapias, metafísica y mucho más, con los mejores expertos de estos temas. Antes de pasar al invitado del programa de hoy, solo deseo recordaros que el maestro Alberto Lajas ha escrito decenas de libros que tienen el fin de ayudarte a transformar tu vida y a despertar tu magia y tu ser divino. Los libros de Alberto Lajas solo se pueden encontrar en Amazon. Ahora, si ya continuamos con el programa. Bueno amigos, pues estamos ya aquí de vuelta. Después de esta pequeña pausita, regresamos, vamos a hablar de una terapia que es, bueno, poco conocida, por eso tiene que estar aquí Elizabeth, que nos va a hablar de una terapia muy interesante. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, hola a todos. Pues muy bien, muy contenta y muy agradecida de que me des esta oportunidad en tu canal, pues para poder expresar y contar un poco a los que no conocéis técnica estructural. Eso es. Que por cierto, no te he dicho el apellido Elizabeth Vallés, con el acento a la E. Vallés Podina, porque si no los apellidos de las madres al final se van perdiendo en el tiempo y no puede ser. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Elizabeth, vamos a hablar de la terapia estructural, pero antes, como tenemos por protocolo en este canal ya 14 años, nos gustaría que primero te hagas una pequeña presentación para la gente que nos ve quién eres, a qué te dedicas y cómo llegaste a esta terapia. Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo he sido durante 25 años actriz, he estado en los escenarios, arriba y abajo, enseñando a los demás también a subir en ellos. Y bueno, al final, un trabajo que me apasiona, del que he aprendido mucho, del que ahora puedo seguir con el arte de comunicar, aprendiendo y enseñando a los demás. Pero es cierto que a veces trabajamos por encima de nuestras posibilidades, no sabemos decir que no, no queremos fallar al mundo porque creemos que el mundo sin nosotros no va a girar. Y empecé a sobrecargarme y al final pues tuve una crisis de dolor muy grande que me dejó en una cama sin poder moverme. No voy a hablar del nombre del diagnóstico porque al final yo ya he aprendido que todos son patrones emocionales. Al final aquí lo que había era que sanar toda la parte emocional y que el cuerpo solo es una somatización de todo lo que nos pasa o al menos esto aprendí gracias a técnica estructural. Llega mi vida por desesperación porque yo estaba tan malita que una amiga mía me dijo tienes que probar esto, a mí me ha ido muy bien, te la puedo hacer a distancia. Fíjate que yo venía del mundo del respetarlo todo pero del cero terapia. Sé, yo lo respetaba todo pero muy terrenal, a mí no me vengáis con historias, pero es lo que a veces pasa. Antes de una crisis uno al final decide probar, ¿no? Porque peor no podía estar. Y nada, me la hacen a distancia y la sorpresa para mí es que empiezo a mejorar y bastante rápido. O sea, era algo como que no podía comprender muy bien. Así que cuando estuve mejor con el tiempo quise saber qué era lo que me habían hecho. A distancia, encima, ¿no? Sin tan siquiera ver mi espalda y me decían que correcían mi espalda. Qué raro es todo esto. Total, que hice la formación con Jordi Puig, que es el co-creador de este método, que ahora os contaré un poco de dónde viene todo. Y cuando lo hice me di cuenta que eso no me lo podía quedar solo para mí. Así que yo estaba esperando una incapacidad, renuncié a ella, me hice autónoma y hoy por hoy tengo una consulta en casa y ya sea presencial o a distancia me dedico a acompañar a todas las personas que como yo en algún momento de nuestra vida por el dolor físico o emocional necesitamos ayuda. Así que es como llega todo esto a mí. Muy bien. Bueno, pues ahora toca que nos expliques con todo detalle que puedas pues qué es la técnica estructural y cuáles son los principios básicos de esta técnica o terapia. A ver, es una técnica en el sentido de que es un método y es energético. Por ese motivo puedo hacerlo a distancia, sin que la persona esté aquí presencial. Decir que funciona... ¿Tiene una conexión con el Reiki? Es otra técnica energética, pero son protocolos distintos, bastante distintos. De hecho yo soy formadora de esta técnica y cuando viene gente que ha hecho Reiki o otro tipo de terapias siempre les digo poner la mente en blanco y el corazón abierto por no mezclar y no comparar, ¿no? Es un protocolo que todos podemos aprender. No hace falta tener ni un don, que eso a mí me parece maravilloso ponernos todos en el mismo lugar. Y es fácil de recibir, de facilitar y de enseñar y de aprender. Así que por eso considero que es algo que cuanto más gente lo sepa mejor, porque mi compromiso con esto es extender esta mancha de aceite para que pueda llegar a cuantas más personas para que podemos estar mejor. Esta técnica es una técnica energética, un método que se trata de equilibrar el cuerpo físico y el cuerpo y la parte emocional, ¿vale? ¿Cómo? Pues miramos si hay un desequilibrio en brazos y piernas. ¿Por qué? Porque esto viene del mundo de los curanderos. Luego os hablaré de su origen y, por ejemplo, en Cataluña se hablaba de la espadillat, que eso era algo que los curanderos, pues la espadilla, el hombro, cuando quedaba fuera de su lugar, pues podía provocar molestias, ¿no? Entonces, con este desequilibrio físico en brazos, en piernas, luego miramos si hay puntos de carga, también los descargamos y luego miramos la columna vertebral. De allí, como ya sabes, salen casi todos los nervios, ¿no? Dentro de la columna está la médula y ahí esa nos conecta con el cerebro, con lo cual todo lo que llega a nuestro cuerpo o gran parte de lo que llega a nuestro cuerpo, parte de esa columna vertebral, que si ya muestra interferencia, si las vértebras no están alineadas, puede provocar ya el dolor físico. Aquí de lo que se trata es de restablecer el sistema nervioso para no crear interferencias y para que todo fluya. Al final, lo que buscamos en esta vida es que todo fluya. Te decía que si nos podías hablar un poco del creador, que no recuerdo el nombre que has dicho, el creador de este método. Sí, a ver, todo esto viene, pues mira, Jordi Puig es la persona que nos lo ha enseñado a todos. Jordi Puig, cuando era pequeño, pues su madre tenía grandes dolores de cabeza, unas migrañas. Ella era comadrona del hospital de Gerona y aún así ningún tipo de tratamiento alopático había conseguido paliarlos. Y el padre de esa familia, un poco ya como desesperado en el sentido de qué hago, le hablaron de un curandero de la Empurda, de la zona de Gerona, norte de Cataluña. Y bueno, también un poco supongo que por probar fueron. Ese hombre se llamaba Marcelino porque ya falleció. Y Marcelino le dijo que con la imposición de manos, con cuatro veces, cuatro sesiones, podía quitarle eso. Así que lo hicieron y por sorpresa de todos, funcionó. También su hijo Jordi tenía unos problemas en los pies que al final pues también pudo solucionar. Entonces ese hombre que venía de otro tipo de trabajo, muy, muy terrenal, se quedó tan asombrado que le dijo a Marcelino, yo quiero aprender. Yo esto no puedo dejarlo escapar porque esto es una maravilla. Claro, Marcelino le dijo, yo no sé cómo enseñarte porque esto yo lo he aprendido, lo he visto hacer a mis abuelos, ¿no? Esas cosas de los curanderos, de las remalleras, ¿no? Pues que al final pasa una cosa de generación en generación. Pero sí que Marcelino le dijo, vente aquí y mira lo que hago. Y a lo mejor ahí puedes ver. Y ese hombre, como era muy metódico, lo que hizo es, con todo lo que veía que hacía Marcelino, fue crear un protocolo. Y ese es el protocolo que llega a nosotros. ¡Qué bueno! Él se llamó a su hijo. En aquel momento la creencia era que nadie lo sepa un poco, esas cosas más de los mayores. Pero Jordi en 2017 decide que esto tiene que mostrarlo al mundo y empieza a hacer formaciones. Le pone terapia estructural en un momento dado por buscarle un nombre. Pero ahora que ha crecido tanto, desde hace unos meses el nombre ha cambiado y se llama técnica estructural. Lo digo porque los oyentes o los espectadores pueden verlo como técnica estructural o como terapia estructural. Es lo mismo. Bien. Solo que por un tema de burocracia, ilegalidades y marcas registradas... Y me imagino. Entonces, por eso lo cuento. Total, desde 2017 empieza el hacer formaciones de una cosa que no sabía nadie y hoy por hoy contamos con que el temario está traducido a nuevos idiomas, que estamos en 16 países distintos y que cada vez hay más gente formando y sobre todo más gente aprendiendo. Tanto la parte física como la emocional. Un poco me preguntabas antes un poco los principios básicos, ¿no? Eso, los principios. Y en cada técnica se tiene que hacer. En cada sesión, la parte física y la parte emocional. En técnica estructural no entendemos una sin la otra. Podemos recolocar vértebras, pero si las emociones o los patrones o las creencias que están en nuestro no consciente, que no están transitadas ni trascendidas, que no son limitantes, esa columna acabará volviendo a no estar bien. Con lo cual, en cada sesión siempre se hará la parte física y la parte emocional. Ajá. ¿Vale? Entonces, de la parte física, un poco lo que os he contado, ¿no? Pero como yo soy muy del mundo, y no nos hemos inventado nada, ¿eh? Porque Hipócrates, que es como el considerado el primer padre de la medicina moderna, ya decía que en caso de enfermedad se revisara la columna vertebral. Eso nos olvidamos, parece, ¿no? Entonces, decir también que esta técnica es compatible con cualquier tratamiento psicológico, farmacológico y lo que haya. O sea, no estamos diciendo que dejes de hacer lo que te estés tomando si hay dolor. No. Tú síguete tomando lo que te tengas que tomar porque es compatible. Y si un día estás mejor y apartarás con tu médico, ¿cómo bajar la medicación? Porque aquí tampoco no es deseable porque hay gente que luego haces una sesión o dos, se encuentra bien y lo deja todo. Todo, ir integrándose, todo se tiene que hacer con responsabilidad y con sentido común. Y quizá lo más llamativo... Dime, dime. Sí, quería decir que quizá lo más llamativo, como pasó con el Reiki cuando ya se empezó a ver como una terapia normal, ¿no? Cuando ya no éramos brujos, cuando yo empecé a decir que sanaba a distancia, la gente se le desencajaba la cara. Con esta técnica también llama mala atención que se puede hacer a distancia, ¿no? Claro, pero que en el fondo trabajamos con la energía y tú ya sabes que la energía no necesita que estés a un palmo de ella, ¿no? Pero cuesta de entender. Por eso siempre hay la posibilidad de hacerlo presencial para la gente que le cueste más comprenderlo o que se sienta más segura así o gente a distancia. Yo tengo de todo. Tengo mucha gente que viene y tengo mucha gente fuera de Cataluña que también se la hago a distancia. Tengo hasta una cuenta en el Senegal, o sea que para decir que aquí no hay límites, que la energía no sabe de distancias, ya lo sabemos bien. ¿Qué enfermedades o herencias principalmente trataría esta técnica o tratáis? Todas. Todas. Desde fibromialgias, lumbalgias, ciáticas, migrañas, personas que no descansan bien, problemas de estómago, como reflujos. Todo parece mentira, pero todo está ahí en nuestra columna vertebral y en todos los nervios o casi todos los nervios que salen de ella, ¿no? Esto puede afectar a órganos, a glándulas y al final se trata de reestructurar, de reequilibrar para que todo vuelva a tener su armonía. Al final el cuerpo es una máquina perfecta, ¿no? Cuando sangramos cicatriza, cuando nos rompemos un hueso se suelda, ¿no? Entonces hay que restablecer estas vértebras, recolocar la columna vertebral y esperar ese tiempo para que el cuerpo desinflame. Yo siempre digo, esto no es una varita mágica, aquí no vamos a decir que te haces una sesión y chimpum, no. Pero también te digo que no es una técnica y a mí esto me parece muy chulo y muy honesto, que se alarga en el tiempo. A veces con unas cuatro sesiones es suficiente. O sea, a veces se necesitan más. No voy a decir yo que técnica estructural en cuatro sesiones se acaba. No, porque cada persona lleva su mochilita. Pero es algo que se alarga en el tiempo y eso también es esperanzador un poco para las personas. Además, yo sé que cuando la gente viene a mí nunca soy una primera opción, ya vienen de muchos sitios. Lo que sí que recomendamos desde técnica estructural es no hacer más de dos tratamientos energéticos a la vez. Porque tampoco es necesario menear a las personas en exceso. Hay gente que tiene, todos tenemos mucha prisa para estar bien. Entonces sabemos esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y a veces nuestro cuerpo eso y nuestra alma no lo puede sostener. Entonces mejor poco a poco y una cosa detrás de otra y que todo es compatible. Como hablamos anteriormente, al final todas las técnicas buscan lo mismo. Que todo fluya, estemos bien y no hay una mejor que otra. Solo es que te resuene la que para ti sientas que es. En Reiki, el protocolo normal suele ser dar cinco sesiones. Normalmente, ¿no? Depende del caso y la persona. Y por lo que te he escuchado en la técnica de la que estás hablando, ¿pueden ser también cuatro o cinco sesiones? Sí, 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 sí. Cada una de ellas se trabaja la parte física y la parte emocional. Claro, yo siempre digo, a ver, ¿quién eres tú? ¿Por qué te tengo que creer? ¿No? Entonces vamos a hacer una demostración práctica de cosas que se pueden trabajar en la parte física, ¿no? Y por eso también vemos cómo se puede hacer a distancia. Sin que tú me digas nada de tu vida ni que nuestra gente que nos está viendo tampoco, ¿no? Porque para mí lo chulo de esta técnica es que no se me tiene que contar nada. A ver, en la primera sesión sí que pregunto si hay algún tipo de dolor y molestia para saber dónde puede estar la vértebra. Pero aún así yo siempre voy a fijarme con lo que yo veo, con lo que la gente me cuenta. Porque parece mentira a veces lo desconectados que estamos de nosotros mismos y cómo hemos normalizado el dolor, ¿no? Porque a veces te dices a la gente, ¿qué te duele? Te dicen, no, nada. Pero entonces dices, ¿pero tienes migrañas? Ah, bueno, sí, pero es normal, porque mi madre ya las tenía. Que te duele la rodilla. Bueno, pero si ya tengo 70 años, ya no es normal. Claro, claro, claro. Hemos normalizado todo y la idea es que hay cosas que sí que puede ser que tengan un desgaste, pero hay muchas otras que también dependen de esta parte emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te diría, ¿no? Pues mira, hazte una presión aquí, en la parte esta del medio, ¿no? De donde está el índice y el pulgar. Te lo haces, a ver. Y en el otro lado también. Y dime si sientes molestia en un lado o en otro. Alberto, hazlo. ¿Aquí dices? Aquí, haz una presión aquí, ¿sí? En medio del índice y el pulgar, aquí donde está la pared. Nota un pequeñito dolor. Vale, y también mira la otra mano. ¿En la otra? No, en la otra no, es aquí. En el tuyo es aquí, cuando la gente lo hará en casa, tendrá una mano, en la otra, en las dos o en ninguna, si es en ninguna, fenomenal. Y si hay en alguna, pues ahora nada. Cerráis un segundo los ojos. Y que cierre los ojos, ¿quieres? Cerráis un segundo los ojos. Es una confianza. Volvéis a abrir. Y ahora comprobáis qué ha pasado. Volvemos a presionar, con la misma presión, el mismo punto. Fijaros si algo ha cambiado. Es que no me duele. ¿Pero qué has hecho? Si no te he visto hacer nada. Claro, claro. Esa es la magia de técnica estructural. Y eso lo podrías hacer tú en cuanto lo aprendas. No has tenido que preguntarme si te duele la espalda. Evidentemente, esto es una pequeña muestra de todo lo que se puede llegar a hacer. O sea, que entiendo que cuando el paciente va físicamente a tu consulta, le haces este tipo de test, ¿no? Digamos. Claro, bueno, cuando lo hacemos, yo, esto es un ejercicio, una demostración que yo hago en charlas o en entrevistas para poder mostrar a todo el mundo de una manera rápida cómo puede llegar a funcionar, ¿no? Porque al final la gente lo que necesitamos son pruebas. Porque estamos bombardeados de mil técnicas, mil terapias, mil promesas. Y es verdad que a veces hay gente, pues, que, bueno, con toda su buena intención o no, a veces, pues, no cuenta toda la verdad. Entonces, yo siempre digo, ¿no? No os creáis nada que no podáis verificar por vosotros mismos o por vosotras mismas. Así nos ahorraríamos mucho, mucho dolor. No solo físico, ¿no? Sino de fake news y cosas que corren que luego es una movida, ¿no? Y entonces, esto sería para la parte física. Si quieres, te cuento rápidamente la parte emocional. Vale, vamos. Mente tiene consciente y no consciente. En nuestro no consciente, pues, está todo lo que aprendemos, ¿no? En nuestra vida, nuestro aprendizaje, nuestras experiencias, ¿no? Todo lo que nos enseñan. Y en nuestro no consciente, pues, están fobias, traumas, patrones heredados de nuestra familia, de nuestra sociedad, creencias. Y es allí donde yo, por ejemplo, no sabía que esto es como la punta de Elizabeth. Solo sale la puntita, que es el consciente, que aproximadamente es un 8%. Y el 92% es no consciente, con lo cual a veces estamos en manos de lo que han proyectado sobre nosotros o de nuestras... Programaciones que tenemos ahí. Exactamente. Y que son tan dañinas. Por eso, a veces, nos encontramos viviendo vidas que no hemos ni querido tener. Pues, estamos, ¿no? Por patrones, teniendo... Soy farmacéutica porque mi madre era farmacéutica y mi abuela era farmacéutica. Ya, pero a lo mejor yo no quería ser farmacéutica. No, estas cosas, que si tú las haces de corazón porque quieres, son maravillosas, pero que si te son limitantes, es cuando uno empieza a ver que algo no está bien. Es cuando estamos enfadados y cuando aparecen emociones, que son las que nos descolocan también físicamente. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que estoy actuando desde el consciente o desde el no consciente? Con una pregunta muy sencilla. Si yo puedo justificar lo que digo, lo que hago, lo que pienso y lo que siento, actúo desde el consciente. Si no, es que si me ha disparado algún patrón, algún clic que hay ahí dentro, ¿qué hace? Por ejemplo, hay gente que dice, no sé por qué, pero según quién me dice, salto. Bueno, esto no es porque salte, es porque sí, es porque esto con la programación, con esa creencia, con ese patrón, se te dispara y te recuerda algo que para ti es alem. Todo esto es lo que se puede trabajar en técnica estructural, sin que me cuentes nada de tu vida, sin que vayamos a ningún origen. Se borra, se libera aquello que para ti es limitante y también puedo hacer una demostración de ello para que no tengáis que crearme a pies juntillas. Oye, esta técnica es relativamente nueva, por lo menos no es tan conocida como Reiki y otras, ¿no? ¿Cuántos practicantes puede haber de esta técnica, no sé, en Barcelona, en España o cuántos? Mira, gente que formamos parte del equipo, que eso quiere decir que estamos dados de alta de autónomos y que somos gente que hemos repetido muchas veces las formaciones, que la mayoría de nosotros somos formadores, pues debemos ser unos 20 o así, estos que somos parte del equipo. Pero claro, tú puedes practicar, tú puedes facilitar esta técnica sin que formes parte del equipo. Una vez tú has adquirido los conocimientos, tú puedes hacerlo. ¿Qué es lo chulo? Que te lo puedes hacer a ti mismo. Ajá, que no tiene por qué ser uno terapeuta para aprender esta técnica, quieres decir. Para nada, tú puedes ser dentista, tú puedes ser mecánico, tener esta técnica y luego pues te haces a ti tus parches, ¿no? Tus ayudas a distancia, te reequilibras la columna cuando lo sientas y te vas trabajando. Siempre primero trabajaremos a la persona en general. Porque hay gente que viene y te dice, quiero trabajarme esto. No, primero en técnica estructural trabajamos a la persona en general, porque entendemos que trabajando a la persona en general muchas de las patas de nuestras mesas se van a poder corregir. Con lo cual, no queremos que la gente se gaste tiempo y dinero, sino que vayamos un poco al kit de la cuestión. Se puede hacer también a menores de edad. Lo único que... Mira, me has leído el pensamiento. Que si había alguna limitación de embarazadas, niños o personas mayores. Lo que puede hacer a todo el mundo. Cierto es que a los menores de 12 años o las mascotas, que son los hijos simbólicos, ¿no? Antes de trabajar a la persona menor, preguntamos también si es mejor trabajar al padre o a la madre. O al niño o niña. Porque desde que nos engendran hasta los 7 años estamos muy conectadas a las emociones de la madre. De los 7 años a los 12 intervienen padre y madre. No contando ya los padres putativos, los que son adoptados, con lo cual siempre se preguntan. La técnica, en el mismo protocolo, podemos saber a quién es mejor trabajar para hacerlo de una manera más directa. Que se sale que se tiene que trabajar al padre, pero el padre se niega. Pues no pasa nada. Se trabaja el hijo. Porque al final, algo haremos. Siempre no. Pero siempre se busca la manera más óptima para todos. Se necesita el permiso consciente de la persona. ¿Cómo hacemos Enrique? Claro. Es como, ¿cómo voy a menear tus cajones emocionales si no me das tu permiso? Porque aquí hay gente que viene y me dice Sí, sí, hácelo a mi marido. ¿Qué me ha dado permiso? Pero por suerte yo sé si lo tengo o no lo tengo. Entonces, cuando sé que no lo tengo, le digo no vale hacer trampas. Porque al final no va de salvar a los demás. Esto va de trabajarse a uno mismo. A veces la gente tiene mucha preocupación en házelo a mi hijo, házelo a mi marido, házelo a mi madre. No, házelo tú. Que es la que estás con esta angustia. Al final, siempre nos ponemos en el último lugar y es importante priorizarnos. Elizabeth, para terminar, ¿por qué alguien debería o estudiar o ir a terapia con la técnica estructural? ¿Por qué? Danos un consejo. Mi consejo es cuidarnos. Y a veces cuidarnos es muy difícil cuando nuestros patrones, nuestras creencias van en un lugar que no es el... De hecho, cuando muchas veces nos vamos a dormir por la noche, tenemos claro que haremos una cosa y al día siguiente decimos no, 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 mejor no, mejor no. No es una buena idea. Y es que el no consciente actúa con nocturnidad y alevosía. Así que para poder tomar las decisiones, para estar conectados con nuestra esencia, para vivir la vida que queremos, es muy importante trabajarnos a nivel de no consciente y para tener una vida saludable sin dolor. Porque el dolor al final no es malo, ¿eh? El dolor viene a avisarnos de que algo no está bien. ¿Te imaginas que no tuviéramos dolor? Vamos, estaríamos muertos. No, estaríamos petados porque aún con dolor seguimos arrastrándonos, no, no puedo decir, no, nuestras madres sacrificadas, esos padres trabajadores, todos estos mitos que nos están matando y que estamos viviendo, trabajando por encima de nuestras posibilidades. Y técnica estructural es un método sencillo, resolutivo, que en pocas sesiones funciona, va bien, que no me tenéis que contar nada de vuestra vida para que las cosas se pongan en su lugar, con lo cual a veces aquí tengo a muchos adolescentes porque los adolescentes no quieren ir a psicólogos no por nada, sino porque muchas veces les dicen cuéntame qué te pasa y ni ellos mismos lo saben, ¿no? Entonces, para mí es cómodo en eso, ¿no? Ajá. Y se puede trabajar, pues ya os he dicho, animales, casas, negocios, mientras tú seas socio o propietario del negocio, ¿no? O sea, es algo que a todo lo que tenga entidad se puede trabajar. Pero bueno, es algo extenso, tampoco os quiero agobiar con tanta información. No, te iba a decir, Elizabeth, que todo esto está muy interesante, pero ahora la gente que nos está viendo y escuchando en iVox también, pues que si quieres saber más, tiene que contactar con vosotros. Y quiero que digas la página web, aunque la voy a poner ahora por aquí arriba, ¿cómo puedes contactar y saber más de esta técnica, Elizabeth? Pues mira, la podéis contactar por el www.técnica-estructural.com, ¿vale? Técnica-estructural.com. Allí abrís, tenéis todo, demostración, vídeos, entrevistas. También para hacer la formación, ¿no? Sí, entráis en el equipo, ahí me encontraréis a mí o a todos los compañeros, deciros que todos son fantásticos, con lo cual, al que os resuene más, ¿no? También dependiendo, si estáis en algún sitio y os queda más cerca y lo queréis hacer presencial, buscad, porque estamos ya por todas partes. Muy bien. El trabajo que hacemos es un trabajo mucho en comunidad, siempre trabajamos juntos, somos una familia que nos ayudamos. Yo venía del mundo del teatro, que es un mundo de muchos egos y me ha parecido increíble, casi que no me creía, digo, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? Y la trampa es que no la hay, ¿no? La trampa es que juntos avanzamos y que al final todo lo que se trabaja en cada persona que viene a mí también se trabaja en mí, con lo cual, cuanta más gente trabaje, mejor estaré yo. Así que de eso se trata, ¿no? De que no hay una persona rápida de avanzar que la de ayudar, acompañarnos. Muy bien. Quiero agradecer, Alberto, a ti, a todo el trabajo que haces, a todos los años que llevas, a todas las buenas noticias que llegan a tu vida porque es que te las mereces todas. Gracias, gracias, gracias por darnos este lugar a cambio de nada. Así que, gracias. Bueno, Elizabeth, es que te quiero contar una cosa. Yo he estado 25 años ejerciendo como terapeuta vocacional, es decir, aunque cobraba por mis consultas, obviamente, el dinero no era mi prioridad porque para mí ayudar a otros es algo que sentí en un momento de mi vida que tenía que hacer. Es mi misión, ¿no? Quiero decir que cuando yo luego decido escribir libros, hacer mi canal y todo, o sea, no lo hago pensando en ego yo, no, digo una forma de llegar a más gente, de ayudar a más gente. Así que, este es mi fin. Elizabeth, muchísimas gracias a ti por habernos compartido esta nueva técnica, terapia y estoy convencido, convencido de que va a haber mucha gente que va a querer conocer porque yo siempre digo que para estar felices y sanos no nos tenemos que cerrar. Ábrete, no juzgues, investiga qué es esta técnica o la otra o la terapia porque yo lo que he descubierto en muchos años es que hay gente que se acopla muy bien a la terapia, por ejemplo, flores de vas, homeopatía y a otras no. Busca, busca, busca hasta que encuentres esa que se adapta a ti. Elizabeth, verifícalo siempre, verifícalo por ti mismo, no dejes que lo cuente, pruébalo y ya está, estamos así como esto. Pues encantado y un abrazo muy fuerte, gracias Elizabeth, gracias. Chao, agur. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!